Con nosotros Yuli Zapata, estelar jugadora del equipo de las Indias. Hoy una victoria ante el club Mauricio Baez con marcador 90 por 71. Yuli, 34 puntos para ti hoy. ¿Cómo fue la preparación previo a este partido? Me levanté muy temprano siempre, todos los días, a hacer mil tiros. Y eso sale al final en el juego, en el partido. ¿Algún planteamiento especial hoy de la dirigente Teresa Durán con relación al enfrentamiento ante Mauricio? ¿Te ha hablado sobre las responsabilidades que tienes en el equipo de aportar ofensivamente para que el combinado tenga victorias? Ella manda que defendamos mucho porque la ofensiva va a salir sola. Es mejor defender y lo otro va a salir solo. ¿Cómo te sientes con el trabajo de las jugadoras cubanas que están reforzando al equipo de las Indias? Muy bien, ellas ayudan mucho y siempre hacen su trabajo. Hoy una nueva integrante, Cecilia Reyes, llega desde Boston para ayudar al combinado. ¿Cómo se siente tú como la figura de este equipo con recibir a Cecilia en las filas de las Indias? Muy bien, ella es una muchacha que ella quiere ayudar al equipo. Solo nada más le falta integrarse, acoplarse más con el equipo, pero ella va a hacer un buen trabajo también. Ok, ya para terminar, dos y dos la marca. ¿Qué persigue el equipo en los próximos enfrentamientos que tienen en mente de cara a la clasificación? No perder ningún partido de los que venga. Gracias, tú.